Las imágenes que llegan desde la zona fronteriza con Chile muestran un panorama totalmente desértico. En el lugar se encuentran cientos de bolivianos que se encuentran parados desde hace varios días a la espera de que exista la autorización para su ingreso a territorio nacional. Recordemos que hasta hace poco el gobierno había anunciado el cierre de fronteras y evitar que los con nacionales retornen a territorio nacional para evitar el contagio o el riesgo de que otros bolivianos contraigan el coronavirus. Sin embargo, la situación ha generado que el gobierno tome una decisión totalmente diferente a la anunciada. Entre tanto, son varias las historias de bolivianos que después de perder su trabajo y en circunstancias en las que no tienen ni siquiera familiares, piden ayuda del Poder Ejecutivo. Es el caso de Mayra Barba, una boliviana que quedó en Chile y que no puede retornar al país debido a esta determinación. Se encuentra con su pequeño hijo y dice que por necesidad tuvo que ir hasta el país vecino por temas de salud. ...por problemas de salud. Hasta el momento no hemos logrado volver a Bolivia por muchos factores. Uno de ellos es que nos cancelan a diario nuestra salida. ...hoy nos encontramos varados acá 40 pasajeros, muchos de ellos con enfermedades de base y enfermedades riesgosas, por lo cual no nos podemos permitir enfermarnos. Le pido encarecidamente a la presidenta que por favor nos permita volver a nuestro país en un vuelo privado. Nosotros vamos a correr con los gastos de ida. No queremos ser una carga para nuestro gobierno. Queremos acogernos a todos los protocolos de bioseguridad y cuarentena para preservar la vida de nuestros pacientes, así como los de nuestros compatriotas. Al igual que Mayra, son cientos de bolivianos que piden su derecho a ingresar al país. Gracias. Hola, mi nombre es Mayra Barba. Me encuentro en Santiago de Chile con mi hijo Emiliano de 7 años y mi mamá. Hemos venido por problemas de salud. Hasta el momento no hemos logrado volver a Bolivia por muchos factores. Uno de ellos es que nos cancelan a diario nuestra salida. Hoy nos encontramos varados acá, 40 pasajes. El dramático relato de Mayra se suma al de otros 40 bolivianos que se quedaron en Santiago sin poder volver al país por la medida anunciada por el gobierno de Yanine Áñez. Asimismo, existen otros 250 nacionales que se encuentran parados en la frontera chilena con Bolivia. Los de Bolivia son los que no nos quieren agarrar. Queremos una solución ya. La mayoría no ha almorzado. Estamos pasando hambre. Por favor. Si le pido el toque de queda, no vamos a poder hacer nada. Sí, por favor, voy a pasarle con algunas palabras a algunas personas que están almorzando respuesta. Por favor. ¿Quieres decir algo? Queremos volver a Bolivia, por lo menos hasta Pijica, pasar la cuarentena, después pasamos acá a nuestras regiones. Porque nos vamos a sentir más seguros también en nuestro país, ¿verdad? Sí, estamos seguros en nuestro país. Acá no, desde lejos están ya. Sí, estamos seguros en nuestro país.